Y que conseguimos acá en esta aventura, pues de conociendo este hermoso cantopos pedernales. Nada, pues que vamos a explorar un poco por acá en el parque, pues no, a ver que hay de nuevo. Pero, oye, camarógrafo. Esa no es Josy Lore. Josy, ¿cómo estás? Hola. Hola. A los tiempos que te veo. Ay, mucho gusto. ¿Cómo estás? Ah, estás grabando, no hay problema. No, tranquilo, justo te ven la mujer. Me dicen que por ahí si eres soltera. ¿Ya? Si eres soltera, casada, comprometida. Eres 100% de acá, eternales. A ver, soy soltera y sin compromiso, como te lo dije. ¿Adivina dónde estoy? Sí, sí. No tengo novio, no tengo conocimiento, pero tengo. Hay que aceptar. Mucho, mucho. Pero, eh, no quiero ahorita una relación porque estoy enfocada en mi trabajo. Ah, estás enfocada 100% en el trabajo. O sea, solo un vacío, ¿no? Ah, señorita, usted que anda cantigando la gente. No. 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 ¿Cuál es la monarquía? Están preguntando cuánto le mide. Ahora sí vienen los chidos. A ver, a ver, ¿cuánto te mide la cintura o cuánto te mide? No, a ver. ¿Cuánto me mide las pompis? Diablos, señorita. Las pompis. ¿Tú qué crees? ¿Cuánto le mide? ¿Cuánto creen ustedes que me mide? Yo creo que esa cinta no me cansa, niña. No. Vamos a medirle para que la gente sepa. Para que no se quede con la pica. No fíen con la pica, pero no. Vamos a medir. Cuánto le mide le tiene, qué tal, ocho. ¡Ay, ve! Estos los 100. ¡Mira! Esta cosa es real, hijo. No, espéan. 110. Wow. Mira, vean, el poca aquí 110 camarógrafo. El... Ahí no. No, vean. Que pasa producción algo por ahí, no sé. Yo creo que tú ya le tienes el ojo puesto a mi querida Joseph. Bueno, pues mi querida. O sea, que tú eres 100% acá de Pernavia. Sí, 100% nomina chicas. ¿Qué tal te parece si caminamos para allá y conversamos rapidito ya? A ver, vamos un minuto a conversar. Eres 100% donde se come el rico verde. Me encanta el verde. Vamos el verde. Por eso son tus popis así. Sí, son duras. Y las piernas así también duras. Sí, eso ya me toca dejar. Ya mi nutricionista me dice que tengo que dejar el verde, porque el verde me hace muy de marco. Más tu que ahí. No, pues eso es lo que la gente quiere, pues no. Ver ese producto 100% malado. No, no se puede agarrar. Donde puedes agarrar. Y bueno, cuéntame. ¿Qué se puede conocer de Pedernales? Ya que tú, tú, tú. O sea, tú que vives acá. ¿Qué es lo más turístico por acá aparte de la playa? Mira, te cuento que aquí tenemos varias parroquias. Cotuníes. Me gusta. Pero a mí me encantan. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Y tú puedes incitar a la gente que venga y visita. A mí me gusta mucho Cotuníes. Cotuníes es hermoso. La playa es súper linda. Tú vas a la isla del amor. La isla del amor es hermosa. No sé, algún día tenemos que ir a la playa. Es cierto, la verdad. Bueno, pues para mí ha sido un placer. Y a veces nos vamos a tomar algo muy querida. Así que despido de todos mis seguidores. Chao, chicos. Espero que les haya gustado este video. Y si hayas más respuestas. Si hayas más respuestas. Si tú me sigas entrevistando y así. Dejes tu comentario. Cualquier pregunta. Y yo se las hago. Así que. No hay que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.